Esto es Rupa Carranquera Estos son los comentarios destacados, un saludo para ellos Si quieres que te saludemos en el próximo video, no olvides dejar tu comentario Si quieres que te saludemos en el próximo video, no olvides dejar tu comentario Si quieres que te saludemos en el próximo video, no olvides dejar tu comentario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y deja tu comentario! ¡Suscríbete al canal!